Hoy estamos presentando el nuevo móvil policial, un emprendimiento que tenemos gracias a la Jefatura de Policía y al Ministerio de Seguridad, que de esta manera tratamos de actualizar y producir los recambios de móviles policiales en la flota que tenemos acá en la ciudad, para que nosotros de esta manera podamos seguir estando en la calle, en presencia y en cercanías del vecino, para poder efectuar patrullajes, control, prevención para la seguridad pública y ciudadana. Y bueno, de esta manera poder seguir modernizando la flota de móviles y como siempre estar cerca del vecino para cualquier requerimiento, una respuesta rápida y efectiva y siempre con unidades móviles nuevas y de último modelo, que es lo más importante. Así que le agradezco a todos por hacerse presente y venir a ver, los invitamos a que conozcan los móviles y ya pronto los veremos en la calle patrullando y cuidando las calles de la ciudad y al vecino como siempre. ¿Cuándo recibieron este móvil? Lo recibimos el día de ayer, ayer se hizo un acto en la ciudad de Esperanza, con la presencia del jefe de policía, más los presidentes e intendentes comunales de los diferentes lugares donde se entregaron los móviles y hoy queríamos presentarlo en la ciudad de San Carlos Centro para que la gente de acá ya tenga una visión de lo que es el nuevo móvil y poder así presentar esta tecnología, estos móviles nuevos que de esta manera implican que nosotros sigamos estando presentes y cerca de la gente y cerca del vecino. ¿Este nuevo móvil policial va a reemplazar a uno antiguo? ¿Va a reemplazar a uno antiguo? Sí, efectivamente se produce un recambio de flota y de esta manera se actualiza el parque automotor. Los autos más viejitos que están en muy buenas condiciones, tratamos de redistribuirlo dentro de la unidad regional para que puedan continuar con sus tareas específicas, su patrullaje o traslado de detenidos, entre otras cuestiones que se pueden utilizar. ¿Con esta nueva unidad, con cuántos móviles se cuenta entre comisaría segunda y comando? Bueno, este móvil específicamente viene a la comisaría segunda, así que comisaría segunda va a seguir teniendo los dos móviles, más los móviles de comando radioeléctrico, que son dos camionetas y dos autos más chicos, y tres motos. Así que seguimos teniendo un parque automotor, no decirlo abultado, pero sí acorde a la situación, a lo que nosotros necesitamos, que desplazarnos en el terreno que es este propiamente dicho. Bueno, Intendente, acompañando en esta oportunidad la presentación de este nuevo vehículo y entendiendo también que es en beneficio de toda la comunidad esta nueva incorporación. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acercarse, gracias a las invitaciones a Jefe de Zona y a los miembros de la cooperadora. Sí, en el día de ayer, como bien decía Leo, estuvimos en la ciudad de Esperanza participando junto con algunos integrantes de la asociación cooperadora de la entrega de este móvil, que como bien se decía, viene a sumar y a reemplazar a un móvil que estaba en uso, que vale destacar el permanentemente apoyo de parte del municipio con la cooperadora policial, en este caso, en lo que refiere al mantenimiento de las unidades, en cuanto también a la cuestión edilicia. Y todo esto también viene en una forma de trabajar en conjunto, en reciprocidad, porque creemos que esa es la mejor manera, el trabajo mancomunado da sus frutos. También vemos y hay que destacar enormemente el trabajo que vienen haciendo quienes integran la asociación cooperadora, porque se mueven, están permanentemente gestionando. Sabemos que estas acciones o la llegada de este vehículo, ellos tuvieron mucho que ver. Sé que están también gestionando la llegada de nuevos vehículos. Ojalá que esto así sea, incluso en el día de ayer, en las charlas que tuvimos con referentes de la seguridad, puntualmente con el jefe de la policía, agradecíamos esta situación y también planteamos la necesidad que veníamos hablando desde hace mucho tiempo de la posibilidad de incorporar más recursos humanos, porque es algo que es importante siempre contar con mucho más efectivos en la calle. Pero repito, se está trabajando mancomunadamente entre el municipio y la policía, permanentemente, todos los días, con tareas de prevención, como se hacen desde el centro de monitoreo y junto al trabajo que llevan adelante con los inspectores de tránsito. Esto creo que en este último tiempo se ha visto reflejado y se está trabajando de una manera excelente. Así que aprovechar para felicitar a jefes de zona y en su nombre a todos quienes conforman el comando radioeléctrico y la comisaría segunda de nuestra ciudad. A instarlos a que se siga trabajando de esta manera, porque es lo que nos va a dar la tranquilidad de vivir en esta ciudad, en donde, como siempre se dice, hay que llamar ante cualquier situación, ante cualquier duda, ante alguna situación sospechosa, porque eso es lo que nos ayuda a prevenir. Justamente tenemos que tratar de prevenir antes de que se pueda consumar alguna situación. Así que felicitarlo y agradecer el trabajo que están haciendo y destacar nuevamente el gran trabajo que está haciendo la cooperadora, en este caso en la cabeza de José como presidente, pero con todos quienes hoy están acá, que son muchos y otros tantos que no han podido venir. Así que instarlos a que, José, sigan trabajando de la mejor manera y siempre el municipio a disposición para cualquier situación. José Luis, la cooperadora, siempre presenta. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a agregar algunas palabritas más. El agradecimiento, por supuesto, siempre al gobierno de San Carlos Centro, el agradecimiento constante que tenemos de todas las empresas de San Carlos, que también aportan permanentemente su apoyo a todos los socios que abonan su cuota societaria de unos 300 pesos mensuales, que eso todo se vuelca en el mantenimiento constante de todos los vehículos y también en partes edilicias que hay que ir mejorando constantemente. Y bueno, cuando por ahí no contamos con más recursos y hay cuestiones como mucho más importantes a resolver de vehículos que son por ahí mucho más costosos, tenemos que golpear las puertas del gobierno de San Carlos Centro para poder resolver algunos problemas que podemos llegar a tener con las unidades principalmente. con esto quiero decir que nos sentimos realmente muy contentos porque, bueno, este vehículo viene a reemplazar el Volkswagen Voyage, que es modelo 2014, si mal no recuerdo, y tiene aproximadamente 200.000 kilómetros. Esos 200.000 kilómetros casi que tiene la unidad, piensen que fueron en un 80, un 90% recorriendo las calles de nuestra ciudad. Entonces el desgaste de esos vehículos con la antigüedad que tiene a nosotros como que nos dificulta muchísimo porque van teniendo problemas de forma más constante y el reemplazo de una nueva unidad más allá del costo de mantenimiento de los service va a ser inferior a lo que nos puede generar una unidad con antigüedad y con muchos kilómetros. Más allá de que la cooperadora, con todo el grupo de cooperadores, que yo creo que somos la cooperadora policial más grande de la provincia, me atrevo a decir, gracias a 22 colaboradores, hoy me toca estar de este lado, pero cada vez que se necesita resolver algo, lo teníamos en el grupo, conversamos con cada uno de ellos y enseguida aparece la solución. Como arte de magia, todo el grupo trabaja de la misma forma y siempre persiguiendo, el único objetivo es ese, perseguir la seguridad de San Carlos, apoyar a que San Carlos siga siendo seguro, porque por ahí la brecha es muy corta entre sentirse seguro y estar seguros. ¿Cuántos socios son, 22? No, no, somos 22 cooperadores, toda gente, todos ciudadanos, que perseguimos del mismo fin que es, bueno, que no falte nunca un vehículo en la calle, que todos los vehículos estén siempre funcionando y que es como la prioridad, ¿no? Para que la policía cuente con el recurso necesario para poder trabajar y como lo vienen haciendo, honestamente, respetuosamente y con mucha sinceridad y de la forma en que se está trabajando, que nos sentimos realmente todos orgullosos. ¿Con cuántos socios cuentan? Nosotros contamos con 432 socios actualmente, más lo que decía recién, por ahí cuando excede el ingreso mensual, porque bueno, recién hablábamos de la cantidad de móviles que contamos, ¿no? Dos camionetas en comando, dos vehículos también en comando, más las tres motos, más los vehículos de aquí, es mucho lo que hay que ir manteniendo mensualmente. Parece que todos los meses cada vez llegan más rapidito y los mantenimientos son como muy constantes, así que por ahí a veces cuando no se llega, como decía, tenemos que tocar a empresas, tenemos que tocar a municipios para resolver cosas que a veces exceden los mantenimientos normales que podemos recaudar a través de los socios. Así que el agradecimiento para todos por apoyarnos y bueno, gracias por el respeto también que estamos recibiendo todos los colaboradores.